Para practicar los estiramientos nos basta pues cualquier ropa que sea cómoda sobre todo que sea elástica porque en cuanto transpires un poquito la que no es elástica se viene a la piel y no permite de verdad moverte con comodidad. En cuanto al equipamiento pues convendría hacerlo mejor con una colchoneta para evitar el impacto directo de la articulación en el suelo de los huesos y a lo mejor pues una silla algún taburete o algo en lo que podamos apoyarnos para controlar mejor hasta qué grado de apertura estamos realizando el ejercicio.